cómo están mis amigos quiero presentarles hoy el funcionamiento del sensor de ultrasonido para lo cual hemos colocado una pantalla lcd que me está visualizando la distancia en centímetros hemos conectado el sensor sr04 hc sr04 y he puesto también un osciloscopio para poder visualizar el pulso de la señal aquí tengo un pequeño programa que permite visualizar o hacer funcionar nuestro sensor tenemos las líneas para activar la pantalla lcd dos variables una que llamamos distancia otra que llamamos tiempo en el setup inicializamos la pantalla configuramos los pines el pin 9 de salida para mandar el trigger del sensor y el pin 8 para ascensar el pulso inicialmente colocamos un pulso bajo en el pin de trigger esperamos un microsegundo colocamos un pulso alto en el pin de trigger esto es para dar el pulso de disparo esperamos 5 microsegundos y en seguida tenemos la función pulse in que lo que hace es que el tiempo de ese pulso lo está guardando en una variable que pues llame a propósito tiempo ese ancho de pulso va a variar dependiendo de la distancia en la que esté el obstáculo del sensor que lo tenemos aquí visualizado en nuestro simulador luego para que esa distancia corresponda correctamente con el valor la multiplicamos multiplicamos el valor de tiempo por punto 0 17 lo guardamos en distancia y aquí lo que estamos haciendo es mostrando en la lcd el valor distancia y esa distancia está dada en centímetros quiero que veamos nuestro sensor funcionando ahí está mostrando la distancia para el simulador 191 centímetros vemos un ancho de pulso específico para esa distancia y enseguida vamos a cambiar la posición del obstáculo podemos observar que ya el ancho de pulso cambió y la distancia que me está mostrando el sensor es de 116 centímetros vamos a acercarlo un poco más aquí estamos ya en el tope del de la mínima distancia del sensor estamos en 49 centímetros vamos a ver hasta cuando nos marca hasta 35 centímetros es donde comienza a funcionar si bajamos un poquito más entonces vemos que ya ven me alcanzo a marcar 22 centímetros aquí ya se puso rojo el sensor quiere decir que no está detectando el valor real el sensor no nos permite censar obstáculos demasiado cerquita y ya se puso verde la la pantalla del sensor indicando que si estamos midiendo una distancia en este caso 30 centímetros vamos a colocarla lo más lejos posible a ver cuánto nos alcanza a dar estamos en 212 centímetros vemos que el ancho de pulso es más grande en la medida que ese valor de de distancia es mayor vamos a alejar un poquito la pantalla aquí para que se pueda observar todo el espectro vamos a llegar ahora al punto máximo en este caso está marcando 307 centímetros es el máximo alcance 315 de esa manera podemos ver el funcionamiento de nuestro sensor de ultrasonido el hcsr04 visualizando en nuestra pantalla lcd el valor que está registrando o que está tomando nuestro sensor y estamos visualizando como el ancho del pulso es más grande en la medida que tenemos mayor distancia al obstáculo este es un sensor muy interesante que podemos utilizar para muchas aplicaciones y con él estaré construyendo algunos proyectos muy interesantes más adelante muchísimas gracias esperamos la suscripción el apoyo a este canal y nos veremos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo